Hoy nos encontramos desde el barrio San Francisco, un barrio de la ciudad de Cartagena. Donde antes era un sitio mal utilizado, hoy estamos haciendo la donación de un hermoso parque. Gracias al gigante del hogar que se vinculó a nuestro programa, Dona un Parque Recibe Sonrisas. Desde el gobierno del Bolívar Se Avanza, impulsamos espacios de felicidad para nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Anímate a donar un parque para recibir las sonrisas de todos los niños y niñas de nuestro departamento. Hoy San Francisco pega un grito en el cielo y dice muchísimas gracias Primera Dama de la Gobernación de Bolívar. Muchísimas gracias Gigante del Hogar por donarnos este hermoso parque para que nuestros niños se recrean. Gracias a la acción de Bolívar con este parque, estoy muy feliz. Gracias a la acción de Bolívar.